La tienda local surge hace 3 años, una necesidad que se tenía en dar espacios a pequeños emprendedores a que puedan distribuir su producto y que no cuentan con un local. Actualmente tenemos un poquito más de 45 marcas dentro de la tienda. El nombre de emprendimiento y de mi producto es Handy Food. Nos dedicamos a lo que es la elaboración de mieles con extractos naturales, pestos, salsas, chiles y café. Yo tengo un producto que se llama la marca Cupu, es la tacita. Elaboro producto a base de cacao, en este caso chocolate tradicional. También hago chocolate instantáneo, 100% natural. Es un modelo de negocio único. Sin embargo, lo hemos ido puliendo con diferentes servicios que ofrecemos al grado de hacerlo integral para los emprendedores. Aquí se les da un servicio completo, un servicio para atención a sus clientes específicos y es un respaldo que ellos necesitan también. Entonces, nosotros queremos distribuir a nivel nacional y también exportar. Creo que todo emprendedor quiere crecer, es exportar. Llegar allá donde los hermanos lejanos, es uno de los sueños que tenemos. La idea al final siempre era como que un día espero tener mi negocio. Eso era quizás como la banderilla con mis hermanos, pues. Y hasta el momento, pues, seguimos caminando con eso. Un mensaje sería que todo aquel que quiera emprender, que lo haga. Aquí se puede hacer de todo. Hay diferentes emprendimientos y depende de la pasión que cada uno le ponga a ese emprendimiento. Si usted le pone pasión, le pone el corazón, por decirlo así, va a salir adelante. Nos compran, así podemos comprar a otros emprendedores y hacer unas cadenas que sean sostenibles con el tiempo y son cadenas de comercialización, que es lo que hace nuestra economía rentable. Sí, pues, les hacemos una atenta invitación a que nos visiten, que nos consuman local. Todos los productos que se distribuyen en Chivísimo tienen garantía. Así que les hacemos la invitación para que vengan a consumir productos de calidad. ¡Gracias!